Estrella Galán, creo que quería hacer una pregunta. Estrella Galán es la secretaria general de CEAR, muy querida por mí porque pertenezco a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de hace muchos años, y la que lleva con mano firme Estrella y de la que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, Diego. Y patrona de la Fundación Alternativas. Muchas gracias. Gracias, ministra. Yo voy a cambiar un poco el tema, como te imaginabas, ya te he dicho la introducción y voy a hablarte de refugiados y de algunas cuestiones que a nosotros nos preocupan enormemente. La Agenda 2030 es la guía estratégica de la acción exterior en España y en ese sentido el ODS 10.7, creo recordar, habla de migraciones ordenadas, seguras, regulares. Para establecer migraciones ordenadas, seguras, regulares, tenemos que establecer o articular vías legales y seguras. En esos momentos España carece de ellas. Únicamente, la única vía segura existente es el reasentamiento, una cuota que se aprueba cada año. El año pasado se aprobó una cuota de 1.200 personas y este año se ha vuelto a aprobar la misma cuota, una cuota que bajo nuestra humilde opinión es una cuota bastante ínfima. Creemos que España puede arrancar en un compromiso más amplio y que además, como usted ya sabe, ni tan siquiera hemos cumplido 1.200 plazas de acogida, digamos, o 1.200 personas que deberían ser acogidas vía reasentamiento y solo 363 fueron trasladadas en el marco de ese programa. Por tanto, creo que España debe seguir en el esfuerzo de mirar el reasentamiento como una vía legal y segura que pueda permitir a las personas refugiadas atrapadas en campos muchas veces durante décadas empezar una nueva vida en un país seguro como el nuestro. Y en ese sentido, queríamos preguntarle si hay una previsión en este Gobierno de establecer o poner en marcha el artículo 38 de la Ley de Asilo que establece o facilita la posibilidad de que las personas que huyen en los países en tránsito puedan recurrir a una embajada española o un consulado y solicitar su traslado a España mediante una vía segura para solicitar o formalizar su protección internacional. Es un artículo que, sinceramente, nosotros ponemos muy en valor y que, desafortunadamente, no se está aplicando, no se está teniendo en cuenta y, sinceramente, creo que un país como nuestro, un Gobierno como este, valiente, comprometido con los derechos humanos, debería con firmeza defender y poner en marcha. Por otro lado, también insistir en la necesidad de que las reagrupaciones familiares, que es otra vía segura para que las personas puedan vivir en familia, que es un derecho fundamental, se agilicen porque hay personas que, para hacer una reagrupación familiar, tarda años y eso usted lo conoce desde su ministerio y nos cuesta muchísimo trabajo que se agilice ese proceso y plantear otras vías seguras, como son los visados humanitarios tan necesarios, que me consta que el Partido Socialista ha defendido la Unión Europea mediante algunos de sus seguro parlamentarios y que, desde luego, nosotros aplaudiríamos con fuerza. Es preguntar sobre estas cuestiones y también plantearle la preocupación de la posible cooperación condicionada, porque estamos viendo cómo la externalización de fronteras está muy presente, estamos convirtiendo, desgraciadamente, no solo España, otros países también de la Unión Europea, a determinados países que están en el tránsito de las migraciones, los estamos convirtiendo en gendarmes de Europa y sabemos que en esos países se vulneran los derechos humanos. Así que preguntarle cuál es su punto de vista para garantizar que esa cooperación tan valiosa que usted defiende no se convierta en una cooperación condicionada para que esos países se conviertan en los controladores de nuestras fronteras que es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo te diría, primero de todo, que la política española es claramente una política que busca, como tú bien dices, y es lo que hemos defendido en el Pacto de Naciones Unidas en temas migratorios, de refugio y de asilo, cuestiones, cuestiones sin duda diferentes, muy amplias, una cosa es el refugio y el asilo, otra cosa es la migración en sentido amplio, pero en ambos casos la apuesta española, como lo es también en el Pacto Europeo en materia de migración, refugio y asilo, es el privilegiar las vías regulares, las vías seguras, las vías legales. yo a menudo lo expreso por la puerta de delante, buscando así desincentivar las que llegan por la puerta de atrás. Y digo esto porque la situación es a menudo muy poco idílica cuando pasa por la puerta de detrás, y no me refiero solamente a refugio y asilo, que son tremendamente dolorosas y que hablan de persecuciones políticas, religiosas, ideológicas, persecuciones también en cuestiones relativas a la igualdad y a la diversidad de género, que desde luego desde nuestro punto de vista son intolerables, pero que además merecen una protección especial y la garantizamos en España. Pero me refiero al otro gran elefante en la sala que es la emigración irregular que tiene un origen más económico o que tiene un origen simplemente de búsqueda de nuevas oportunidades y que en momentos actuales están en manos de mafias traficando con personas. Redes criminales que se aprovechan de la necesidad o de la voluntad o del deseo de otros ciudadanos para explotarles en un ámbito que a nosotros nos parece tremendamente peligroso. Entonces, yo lo que sí te diría es, primero, nuestro compromiso es con lo ordenado, lo regulado y lo legal, sobre todo porque eso también es la garantía de que la acogida de esos ciudadanos en nuestro país se haga de una manera abierta y de una manera tolerante y que no dé lugar a rupturas o a movimientos xenófobos dentro de nuestro país que esto también tiene que ocuparnos porque tan importante como su llegada es su acogida y su vida dentro de nuestro país. Punto número dos te diría que estamos haciendo un esfuerzo máximo en la parte de refugio y de asilo los reasentamientos son sólo una parte de esta discusión hay visados humanitarios hay peticiones de asilo y de refugio en España somos el primero dentro de la Unión Europea muchos de ellos por cierto muchas de estas peticiones a diferencia de otros países de nuestro entorno no vienen del continente africano ni tampoco de conflictos como Irak Irak Afganistán Siria etcétera vienen de América Central vienen de Venezuela vienen de Colombia y todos ellos son atendidos y todos ellos son examinados es cierto que el que seamos el país que más peticiones recibe dentro de la Unión Europea a veces colapsa nuestros sistemas pero ahí creo que tenemos un compromiso claro en la otra parte que es el de la migración digamos más de origen económico también estamos abriendo vías regulares de acceso a nuestro país y lo estamos haciendo abriendo por ejemplo programas en los cuales ciudadanos de países terceros pueden venir a trabajar a nuestro país con garantías con garantías laborales con garantías habitacionales en programas establecidos regulados y tutelados ahí tenemos un gran programa con Marruecos por el cual cada año vienen miles de personas a trabajar en nuestro país pero no nos quedamos ahí estamos abriendo programas similares con otros países también de nuestra vecindad lo estamos haciendo por ejemplo con Senegal con quien con cuyo gobierno tuve ocasión de discutir precisamente de esquemas de este tipo que permitan también la llegada a nuestro país en términos regulares yo creo que tenemos muchas cosas que cambiar dentro de nuestro país tenemos trámites que agilizar sin duda tenemos esquemas de llegada regular que promocionar sin duda pero si yo miro a la estructura de nuestro país somos un país donde con una natalidad que está que decae a pasos agigantados aumenta su población luego el saldo es la acogida que España está haciendo de emigrantes y lo está haciendo de una manera regular y lo está haciendo de una manera abierta y lo está haciendo de una manera que permite a esos ciudadanos también integrarse en nuestro país y contribuir a nuestro país y ahí tenemos comunidades muy grandes de marroquís de senegalís de colombianos de peruanos de bangladeshís de pakistanís todos ellos forman parte de nuestro país luego también algo algo se está haciendo bien queda mucho por hacer y una parte importante de la respuesta va a ser cómo construyamos el pacto europeo de migración y de asilo nosotros estamos insistiendo mucho en algo que practicamos y que la unión europea no practica demasiado que es la dimensión externa de la migración es decir hemos pasado demasiado tiempo discutiendo dónde vamos a colocar a las personas que llegan a nuestro país quién se va cómo las vamos a repartir en una discusión a veces un tanto inhumana pero no nos hemos ocupado lo suficiente de ayudar a los países lo que nosotros llamamos la dimensión externa que es cómo trabajamos con los países de origen y de tránsito muchos de ellos tienen también muchas de las dificultades que nosotros tenemos porque muchos de ellos no nos olvidemos el 80% de la migración africana es a otro país africano no es a la Unión Europea luego no es que ellos tengan que hacer el trabajo por nosotros es que ellos también tienen que hacer ese trabajo dentro de su propio contexto y dentro de su propia vecindad por eso nos parece a nosotros más inteligente trabajar por acompañar y por darle un impulso a la transformación económica de esos países se enfrentan a las mismas dificultades impulsando su economía y van a enfrentarse a grandes dificultades como nos enfrentamos nosotros para reconstruir su tejido industrial empresarial y su economía post-Covid tenemos que acompañarles en este esfuerzo tenemos que acompañarles también a luchar contra las mafias que trafican con personas ellos también las tienen también las tenemos nosotros a menudo son las mismas redes no nos olvidemos por eso tenemos que trabajar juntos con ellos y esto yo creo que cuestiones como empleo juvenil cuestiones como formación y capacitación y una complicidad europea con estos países en estos campos van a ser también tremendamente importantes luego me vas a perdonar por la extensión de la respuesta quiero poner en valor lo que España hace quiero aceptar que hay cosas que podemos hacer mejor tú has mencionado algunas de ellas y quiero también indicar que España está comprometida tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas para impulsar esta visión nuestra que es más por la puerta de delante que es la garantía de que vamos a evitar la puerta de detrás de actividades criminales ilícitas quiero terminar diciéndote que una de las prioridades a las que también sobre las que también vamos a trabajar en este 21 es la trata la trata de personas la trata de personas que es este fenómeno invisible también ligado a esta cuestión de migración de la que no hablamos lo suficiente que se ha agravado con la pandemia el COVID y que afecta de manera particular a mujeres y niñas y que no puede seguir siendo la parte invisible de la discusión sobre migración y a la que España bajo esta política exterior feminista le va a prestar un particular un particular interés y un particular esfuerzo buscando aunar también una coalición internacional para darle una respuesta lo más rotunda y lo más contundente posible y lo más contundente es posible y lo más contundente Gracias.